Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Horus con Tidlamens? ¿Funcionan? Parece ser que sí. ¿Horus con Blackwing? ¿Funcionan? Pues parece ser que sí. ¿Horus con Madorche? ¿Puede funcionar? Puede ser que sí. Miremos, miremos. No, no, miremos, miremos porque yo también tengo curiosidad. Yo no lo he probado todavía, a ver si me entendéis. Pero pizca más o menos, sé por dónde puedo ir para esquivar a Nibiru, por poner un ejemplo. Muy sencillo. Vamos a directamente, activamos el efecto de lo que es sarcófago de rey. Y nos tiramos, pues, cositas al cementerio. Nos tiramos a Hotcake. Y nos tiramos directamente a Hamset. Desde el deck. Activamos el efecto de lo que es sarcófago de rey otra vez. Nos quitamos a la Patience Soul. Y tiramos a Otomás. Así de fácil. Invocamos a lo que son los monstruos. Ya sabéis, todos los que habéis seguido lo que son los tutoriales de Horus, sabéis más o menos ya cómo funcionan los Horus. ¿Vale? Se invocan directamente desde el cementerio. Vale, pues imaginaros que tiene Nibiru en mano, cualquier otra cosa. Pues, evidentemente, lo que vamos a hacer directamente es traer a número 90. Que es una muy buena negadora. Y ya podemos estar más o menos tranquilitos por un lado, ¿no? Bueno, pues, ahora lo que haríamos directamente es invocar a Madorche Angelica. Ahora, activamos el efecto de Madorche Angelica, que su efecto es el siguiente. Activamos su efecto y nos traemos directamente un Madorche Arcampo. Activamos su efecto, va al cementerio y se trae a lo que es esta, la Rubita Pequeña. Vamos a llamarla la Rubita Pequeña, porque desde luego, si tengo que decir el nombre, nos tiramos todo el vídeo. Activamos el efecto de la Pequeñita y nos traemos directamente a lo que es la de Nibiru 5 al campo. Puesto que cuando la llamamos, baja un Nibiru, ¿vale? Vale, correcto. Invocamos a lo que es la Profesora. Activamos el efecto de la Profesora y tiramos, pues, evidentemente, no vamos a tirar a esta porque la necesitamos. Tiramos a lo que es la Pequeñita, la Rubita Pequeñita. Vale, ahora en estos momentos llamamos directamente a lo que es Pudincés. Y ahora vamos con su efecto. El efecto es el siguiente. Si tienes a la otra, a la Rubia Mayor, puesta como material, si activamos el efecto de tirar una carta del cementerio, la devolvemos a lo que es el deck, podemos invocar una carta de manera especial. En este caso, activamos efecto. Para que lo veáis, cómo funciona. Y devolvemos, pues, a la Pequeñita porque no podemos tener dos en el cementerio, aunque poco van a durar, la verdad. Activamos el efecto de Pudincés Magidurce, que es lo que os acabo de decir. Y nos quitamos directamente de material a lo que es la Profesora, porque si os quitáis esta, la cagáis mucho. La cagaríais muchísimo, así que con lo cual, mejor esta. Nos traemos al búho. Importante. El búho es muy importante. Activamos el efecto del búho. Y yo que sé, pues... ¿Qué podemos quitar? Pues a Magidurce, a Angélica, porque ya ha hecho su papel. Y nos traemos a Mensachelato. Nuestro primer Mensachelato. Activamos el efecto de Mensachelato. Y nos traemos lo que es el campo a la mano. Activamos el campo. Al volver las cartas... Esta carta no es una vez por turno, lo que es chocolate a la moda. Al volver a lo que es Ardek cartas Magidurce, pues automáticamente se dispara su efecto otra vez. Activamos el efecto. Y nos volvemos a traer otra vez a Mensachelato. En este caso, ya esa carta, lo que es chocolate a la moda, ya ha hecho su papel. ¿Vale? Y bien hecho. Activamos a Mensachelato. Y nos traemos directamente a Salón Magidurce. Ahora, en estos momentos, activaríamos el efecto. Evidentemente, activaríamos lo que es la carta. Y ahora lo que haremos directamente es invocar a la profesora otra vez. Con estas dos, con Pudincés Magidurce y con el búho, nos traemos a lo que es el Link. Vale, ahora activaríamos directamente el efecto de lo que es la profesora para conseguir dos cartitas en mano. ¿Vale? Importante. Activamos el efecto de la profesora. Y nos traemos a esta. Y a esta. ¿Quieres utilizar el efecto de Chitao Magidurce? Decimos que sí. Y decimos que sí. Activaríamos el efecto y nos traeríamos lo que es la trampa negadora a lo que es el campo. Ya vais viendo por dónde van las cosas, ¿verdad? Bueno, pues yo en este caso, dejaríamos más o menos un campo así, como podéis comprobar. Aún podría hacer más cosas, pero evidentemente no me conviene. No me conviene porque evidentemente lo que es el búho no activa su efecto. Entonces, con lo cual, no me interesa activar su efecto. Activaríamos el efecto, eso sí, de sarcófago de Rey otra vez. Nos tiramos a lo que es a Pudincés. Y nos traemos directamente a este. Y ya para el siguiente turno ya tenemos para seguir invocando cosas. ¿Vale? Directamente también activo el efecto otra vez. Me quito esta y me traigo a este bicharraco. Vale, ok. Y con eso terminaríamos el turno. Vale. En este caso acaba de activar un efecto que no me importa mucho. De momento, ese efecto como que fastidia un poquitín. Vale, aquí lo que vamos a hacer directamente, porque no me voy a calentar el tarro. Activamos el efecto. Tiramos esta para de afuera. Hacemos a esta invencible. Activamos el efecto otra vez. Devolveríamos esta. Y nos traeríamos esta. Decimos que sí. Y decimos que sí. Ya tenemos en mano una de las cartas que necesitamos para el siguiente turno. Seleccionamos una carta para colocarla. Y ya tenemos puestas dos de las trampas. Aquí lo que vamos a hacer directamente es negarle eso. Y nos quitamos directamente, pues, yo que sé, esta. Vale, ya le hemos frenado. Y eso es lo que realmente nos interesa, ¿no? Pegarle una pequeña frenadita. Bueno, ¿qué hacemos aquí, chicos? ¿Qué hacemos aquí ahora? Aquí podemos hacer barbaridades, ¿no? Barbaridades. Como, por ejemplo, ya terminar el duelo. Activamos. Miramos a ver que no haya nada así importante. Activamos el efecto. Nos traemos el mensajerato. Evidentemente, ya no hay ninguna carta que podamos traer. Entonces, con lo cual, pues, es tontería. A ver. Sacamos a Chocolate a la moda. Invocamos a este monstruo. Ya lo sé, me estoy rayando mucho, chicos. Pero estoy intentando hacerlo de otra manera. Y sacamos aquí al Super Mega Horus. Y aún podemos seguir haciendo más cosas. Evidentemente, pues... Activamos el efecto. Y le añadimos alguna cosita más a lo que es Chocolate a la moda para poder seguir haciendo sus efectos. Activamos el efecto de Chocolate a la moda. Utilizamos Chetau porque... Vamos a ver qué es lo que... Sí, vamos a utilizar el Chetau. Vale. Activamos el efecto. Nos quitamos a esta. Y tiramos a esta. Vale. Una vez hecho todo esto... Atacamos y ya está. Lo dicho, chicos. Solamente tenéis que seguir más o menos el combo del principio. Que os he enseñado. Siempre y cuando tengáis, pues, eso. Un sarcófago o una marata en mano. Podéis conseguir, pues, prácticamente todo esto, ¿no? Negaciones. Varias negaciones. Y, quieras o no, aumenta mucho el poder de lo que son los... Los Madorche. Así que, con lo cual, muchísimas gracias a todos, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Ay, no, no, no. Perdonad, perdonad, perdonad. Uf, qué locura. Qué locura, chicos. Pero si no os he enseñado el Declis. Os he enseñado el Declis. Pero creo que me he equivocado un poquito en el Declis. Aún así, tengo que... Tengo que mejorarlo un poquitín más. Y en la caja de comentarios acepto que me digáis... Oye, Arkham, pues yo lo mejoraría de esta manera o de otra, ¿no? Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Se agradece, ¿no? Bueno, Madorche. Editar deck. Y esto es como yo lo tendría montado. Lo que pasa es que creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué, ¿no? Cartas relacionadas. Es esta la que yo quería poner, no esa. Es esa. Entonces, con lo cual, pues, ya está. O sea, me había equivocado y había puesto la que no... La que yo creo que no era, ¿no? Bueno, tenemos a 3 Mastí. Tenemos 2 Búhos. Tenemos 3 Flor de Ceniza de Primavera. Tenemos 2 Mensacheratos. No hacen falta más. O sea, a día de hoy, en estos momentos, si queréis tener un deck bastante consistente, tal y como están, las importantes son Angélica y... y la Rubita pequeña, ¿vale? Esta con que la llevemos a 1 va de sobra. Y tenemos 3 Hamset, que vuelvo a repetir, es el que nos puede salvar de un Nibiru. De un Nibiru que llevamos a 2. Tenemos un Happy. Tenemos un Kevahesurf. Y tenemos a Aorus, la Deidad de la Llama. Tenemos 2 Nibirus. Tenemos una Magidurce Chetau. Tenemos 3 Muros de la Tumba Imperial. Tenemos un Salón Magidurce. Tenemos 3 Sarcófagos de Rey. 2 Llamados por la Tumba. 3 Infinitos Temporales. Y 2 Paseos Magidurce. Tenemos 2 Tiramisus. Tenemos un Escitón. Tenemos un Número 41. 2 Magidurce Profesora. Está muy bien, es una carta muy buena. Tenemos 2 Chocolate a la Moda. Tenemos un Rey... Monstruos de Nivel 8. O sea, yo por ejemplo me faltan. O sea, hay algunos que no tengo crafteados y entonces con lo cual pues me he puesto los mejores que pueda llegar a tener yo. Este es muy bueno. Este también, Número 23. El mejor este, pues que... Pues este te puede proteger contra Nibiru y todo eso. Tenemos a... A Zeus. Tenemos a... Tortal Mana, lo que es la... La Link. No hace falta llevarla a 2 ni mucho menos. Tenemos a SP. Es que SP hay que llevarlo hasta... Vamos, hasta para ir al servicio hay que llevar a SP. Y tenemos a Diosa del Inframundo. Y eso sería todo, chicos. O sea, este sería lo que es mi Depth Profile. Si veis que puede mejorarse en alguna otra cosa. Solamente me lo tenéis que decir en la caja de comentarios. Y sin más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Ahora sí, suscribíos a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. O vídeo de lo que sea. O vídeo de reacción. O short. O directo. O vídeo de cine. O vídeo de Yu-Gi-Oh! O vídeo de Dragon Ball. El manicomio de Arkham, chicos. Tiene de todo. Venga, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.